En su afán por dar servicio a sus lectores, la editorial Sweet Press inició en 2009 la producción de reportajes audiovisuales de los acontecimientos más importantes de los dos sectores en los que está especializada, el mercado de impulso y la tecnología alimentaria. Desde hace más de tres años hemos realizado casi un centenar de trabajos audiovisuales en las principales ferias y eventos del sector. Hemos cubierto las noticias de las principales empresas del sector de confitería, Aribó, Risi, Rigli o Chupa Chups y hemos estado presente en los eventos nacionales e internacionales tanto del mercado del impulso como de la tecnología alimentaria. La producción audiovisual de Sweet Press tuvo una excelente acogida desde el principio. Resulta un perfecto complemento para la información ya aparecida en las cabeceras impresas. Dulces noticias y algo más, noticias al detalle y Technifood, la revista de la tecnología alimentaria. Nuestros vídeos acumulan más de 36.000 visitas, de las cuales casi 20.000 se producen directamente en nuestros portales web y 16.000 en el canal Sweet Press de YouTube. Debido al éxito de esta producción audiovisual hemos decidido poner en marcha nuestra propia plataforma, SweetPress.tv SweetPress.tv da un salto cualitativo en cuanto a contenidos. Otorga a nuestro trabajo total independencia con respecto a otras plataformas tradicionales de Internet. Nos sitúa como prensa profesional en vanguardia tecnológica y abre infinitas posibilidades, tanto informativas como comerciales, para ofrecer al mercado. SweetPress.tv incorpora tecnología que nos permite emitir en directo desde el mismo lugar de la noticia, como acabamos de hacer en el recién celebrado Seminario de Aperitivos en Madrid el 23 de mayo de 2012.